Buenas noches Quinta Vergara, buenas noches Chile, buenas noches a todo el mundo. No sabéis, no sabéis lo contento que me hace de nuevo después del año pasado oíros rugir como ruge esta Quinta. Eso le hace bien a cualquiera. Muchas gracias a todas las bancartas. Muchísimas gracias. No estaba previsto que yo estuviese aquí, pero desde luego casi casi a este paso me saco un abono y vengo todos los años. Millones de gracias, seguimos. Bienvenidos al 1982. Bienvenido Chile, bienvenido Villa. Seguimos adelante. Se os quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!